En Sierra Leona es muy poco probable que niñas como Zainab logren terminar la educación primaria. Frecuentemente los profesores y las familias no aprecian el valor que tiene enviar a una niña a la escuela. CBRE y Plan Internacional están trabajando juntos para cambiar esta historia. Sabemos que educando a las niñas podemos ayudar a romper el círculo de la pobreza. Por eso colaboramos conjuntamente para transformar la vida de una generación de niños y niñas en Sierra Leona y darles esperanzas de un futuro mejor. Estamos ayudando a 21.060 de las niñas con menos recursos de Sierra Leona a permanecer en la escuela y además mejorando la calidad de educación de 135.000 niños y niñas matriculados en escuelas seleccionadas. Cuando nos embarcamos en esta colaboración, nadie hubiera podido imaginar el gran desastre que azotaría Sierra Leona y toda África Occidental. En marzo de 2014, Sierra Leona sufrió el peor brote del virus del ébola. La enfermedad se cobró miles de vidas y destrozó familias y comunidades. Las oficinas de CBRE de Europa, Oriente Medio y África han trabajado conjuntamente para responder a este desafío. El esfuerzo de todos ha permitido superar con creces la recaudación de fondos de años anteriores. Eventos como una carrera de cinco días, un reto de 800 kilómetros en bicicleta, una regata en solitario de 90 millas alrededor de la costa sueca o escalar el Kilimanjaro, entre otros actos de recaudación de fondos, han sido la clave del éxito. Nuestros esfuerzos conjuntos han logrado recaudar cientos de miles de euros y han ayudado a distribuir 22.550 radios solares para ayudar a las niñas a seguir con su educación a través de lecciones por radio. En total, hemos proporcionado 1.200 kits de higiene para ayudar a contener la propagación del ébola. Además, trabajamos con más de 3.750 niños y niñas vulnerables después de la enfermedad, cubriendo sus necesidades inmediatas como comida, cama y ropa. CBRE está en España, está muy feliz, está encantado de poder colaborar con Plan Internacional. Pero estamos muy orgullosos de que se haya elegido una ONG de origen español, teniendo en cuenta además en las circunstancias que esta ONG nació en España, que fue durante la Guerra Civil. Tejer alianzas estratégicas, como las que se consolidó hace cuatro años entre CBRE y Plan Internacional, contribuye a que las organizaciones humanitarias puedan crecer y ofrecer ayuda a más seres humanos, en el caso de Plan Internacional, a niños y niñas. Organizamos anualmente para Plan torneo de tenis de mesa. Además, también hacemos una salida solida y una vez al año. Los monos que recaudamos van todos destinados a Plan. Los sentimos como una ONG muy cercana y, sobre todo, el confort que tenemos al saber que es de total confianza y que estamos totalmente en línea con sus proyectos. CBRE también ha permitido a Plan Internacional el uso de espacios en sus centros comerciales para nuestros equipos de Face to Face, donde Plan Internacional ha podido dar a conocer a un gran público, la labor que está realizando. Queremos agradecer a CBRE y a todos sus empleados su disposición e involucración con Plan Internacional. Es un ejemplo y un orgullo para nosotros.